¿Me estás hablando en serio, Gloria? Digo que sí, nena. Lo escuché a él mismo decir que hasta la noche no la ves. Después sí se van a cenar. Bueno, es mi oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para, para... ¡Dale, dale, contá! Bueno, para hacer algo que tengo que hacer. Ya mismo. No te tomes mucho palazado. ¡Vale, dale la cadera! Ay, se adelantó. ¿Vos? Sí. Supongo que no me entras a pedirme el trabajo otra vez. No, no vine a hablar. Yo no tengo nada que hablar con vos. Bueno, si usted me deja pasar, yo le puedo contar. Bueno, pasá. Tengo poco tiempo, ¿eh? Sí. ¿Y de qué me quieres hablar? De Ivo. La verdad no sé que tenemos que hablar vos y yo de Ivo. No, usted no tiene que hablar nada si no quiere. Soy yo la que tiene que hablar, ¿sabes? No te entiendo. Bueno, yo no sé qué mamá tiene usted en la cabeza conmigo. Yo lo único que le quiero decir es que usted se quede tranquila porque con Ivo no pasa nada, ni va a pasar. No entiendo por qué me venís a decir todo esto misma. Porque realmente quiero que se quede tranquila. Que se case tranquila. A mí Ivo me dijo que... Mire, perdón. Yo no sé lo que le dijo Ivo a usted. Yo solo sé lo que pasó. Usted vio como son los hombres, ¿no? Sobre todo cuando no tienen compromiso. Ven un par de Lola y se le cruzan los ojos. Y eso que yo mucho no tenga, ¿no? ¿Vos? ¿Entonces vos y él...? No, ¿es? No. No, no, no llegó ahí. No. Yo reconozco que lo coqueteé, pero no pasó el jueguito. ¿Vos no quisiste? No, bueno, supongo que él tampoco quiso. ¿Cómo le explico? Lo que pasa es que yo este... No soy al pampa ni al vino o vino, ¿me entiendes? Soy como más vueltera. A la antigua que le dicen. Yo sueño con... Con casarme, con tener hijos. Bueno, la verdad que ya no sueño mucho. Te puedo hacer una pregunta, pero necesito que seas muy sincera. Sí, claro, pregúntame. ¿Vas a decir la verdad? Sí, no le voy a mentir. ¿Vos estás enamorada de Ivo? ¿Estás enamorada? Sí. Mira, perdóname, pero yo la verdad no te puedo creer que te vas a quedar sin hacer nada. No, pero usted no entiende. Sí entiende. Entiendo que estás enamorada de Ivo. Bueno, sí, pero... Por eso mismo le digo que se quede tranquila, porque soy yo la que está enamorada de Ivo. Estoy, estaba, yo no sé, pero no él. Yo le voy a contar. Yo viví toda mi vida en un convento. Y Ivo fue el primer hombre que yo miré como hombre. Fue el primero que a mí me hizo sentir cosas. Sí. Pero esas cosas me pasaron solamente a mí. Porque yo para él era una especie de toco y me voy. ¿Cómo toco y me voy? Sí. Él a mí me quería para un ratito. Y bueno, yo lo quería para marido. Pero yo sé que un hombre como él jamás se va a casar con alguien como yo. Por eso le digo que usted puede dormir sinfrazada. ¿Te duele? ¿Qué cosa? Todo lo que yo esté conmigo.